Carolina Jaume revela quién es la ex amiga que le escribía en un tono bastante fuerte a su ex esposo Alan. Ella reveló entre líneas quién era esta mujer que la habría traicionado en aquella época. Recuerda que puedes comentar, suscribirte, activar la campanita en este video. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la Jaume el día de hoy en su programa. No, yo digo, yo en esa época estaba casada y todo me dolía. No te preocupes. Nada va, ningún mensaje. No, gracias. Carolina Jaume, ¿usted estaría dispuesta a hacer un interrogatorio con Ingrid Hansenbeck en vivo? En vivo. Pero si enseñamos los mensajes con fecha. Con fecha. Como debe de ser. Ah, no creo que ella quiere. Enseñamos los mensajes. Ella también tiene pruebas. Oye, aceptabas tus disculpas. Espero que te vaya bien, que te vaya bien en tu relación y que nadie le escriba por interno a tu marido cosas. Ya lo dijiste, pues. No, le estoy diciendo que nadie dañe su relación. María, deja de ser insidiosa. No, acaba de insinuar de que ella... No, no seas idiota. Estoy dándole un consejo. Le estoy diciendo, Ingrid, no te preocupes. Yo fui a tu baby shower, éramos súper amigas. Estuviste muy cercana a mí cuando yo estuve casada. Y por eso, te juro que, por mi lado, queda subsanado cualquier inconveniente que hayamos tenido. Y de todo corazón, que la relación con el brasilero, que ahora es tu novio, no el novio, que ninguna mujer se meta ni le escriba mensajes ni nada, porque es bastante doloroso. Espero que no tengas que pasar por eso. Ya lo dijiste todo, Carolina. Ok. Muy bien, chicos. Ustedes escucharon ahí. Los voy a poner en contexto para que sepan de qué se trató y por qué Carolina reaccionó de esta forma en el programa de ella. A ver, le hicieron una nota a Ingrid Hansenbeck, que actualmente está saliendo con un brasileño, un joven muy guapo, un modelo. Al parecer, entre lo que pude entender de la entrelínea que estaba tirando, este sarcasmo que estaba lanzando Carolina Jaume, parece que Ingrid se escribía con Alan, el ex esposo de ella. Esto no le habría gustado a ella. Obviamente, se enteró y se enemistó con Ingrid. Ustedes recuerdan, hace mucho tiempo, en un programa online, se filtró una conversación supuestamente de Alan con una guapa rubia que pertenecía a la farándula. En ese momento jamás se reveló la identidad de esta mujer, pero el día de hoy ya nos queda clarísimo que podría ser Ingrid por las cosas y la forma tan sarcástica en la que Carolina le dijo Yo fui a tu baby shower. Yo era tu amiga. Prácticamente, el que no tiene ningún pelo de tonto entiende qué fue lo que quiso decir. Yo es lo que entendí de lo que estaba hablando Carolina. Ahora, los chats que se mostraron hace algún tiempo en este programa online sí eran bastante subidos de tono. Bueno, se decía que Alan fue infiel por muchas ocasiones a Carolina. Ella, en su momento, pues se hacía la ciega, la sorda, la muda y la loca para evitar conflictos con su pareja de ese momento, pero fue donde empezó a detonar toda la relación, fue de bajada. Entonces, obviamente, esto terminó y acabó poco a poco con el matrimonio que tenía Carolina. Carolina. Ahora, ella tiene la oportunidad, Ingrid, le había dicho al reportero que le hizo la entrevista, ¿sabes qué? Yo no sé qué tiene Carolina Jaume en mi contra. Le podría decir que yo la quiero muchísimo, que la admiro, que no tengo nada en contra de ella y que, por favor, si algo hice que le molestó, que me disculpe. Por eso es que Carolina en el video dice, acepto tus disculpas, pero no explica el por qué. María Zabaté y todos sus compañeros del set entendieron, y yo también, que obviamente se refería a que Ingrid la habría traicionado, ya que ella le habría visto mensajes subidos de tono, tal vez, con su ex esposo. Obviamente le dolió y le molestó, se sintió mal, se sintió traicionada. Ellas no son amigas en la actualidad. No quiere Carolina verla ni en pintura, por eso es que no aceptó el interrogatorio que le propusieron sus compañeros y dijo que en el caso de que puedan tener este interrogatorio, ella quiere que Ingrid acepte lo que ella dice que pasó y muestre también las pruebas que Carolina dice tener. Ahora, Carolina hace algún tiempo habló y se refirió sobre la relación que tuvo con Martín Calle y por qué terminó y nunca se hizo pública. Allí reveló entre líneas también, porque no es tonta y sabe que no va a decir las cosas tan directas. De hecho, le ha tirado indirectas a Rayo también, de que ella lo mantenía, que le compraba ropa, ¿no? Ahora, ella reveló que en la relación con Martín Calle, ella estaba suponiendo que la estaba engañando con una mujer porque vio que estaba alguien subido en el carro. Cuando ella echó que el carro de Martín se da cuenta que era la hija de Martín y esto habría sido el detonante para que esta relación nunca se hiciera pública y tampoco trascendiera. Entonces, con este antecedente de Carolina, de celos, de toxicidad, a mí realmente sí me queda un poquito la duda de que ella pudiera decir la verdad en esta ocasión de que Ingrid se habría escrito con Alan. Puede también, quiero dar el beneficio de la duda a Ingrid y a Alan de que tal vez ella malinterpretó, posiblemente, algún, no sé, algún mensaje entre ellos. Bueno, en fin, a veces las personas nos dejamos cegar cuando estamos enojadas o, en el caso de Carolina, muy celosas. Yo no puedo decir si es verdad o no es verdad porque en el caso de Ingrid, ella no se ha pronunciado al respecto sobre si se escribía o no se escribía con Alan Sen, pero tampoco creo que si es verdad lo vaya a aceptar. Así que por eso lo dejo a tu criterio. Así que comenta aquí abajo qué opinas de esta relación. ¿Tú crees que realmente sí hubo algo más que una amistad entre el ex esposo de Carolina y su mejor amiga Ingrid Hansen en aquella época? Te voy a estar leyendo. Por acá están diciendo Don Chepo Grillo. Dicen, ok, comenta aquí abajo qué es lo que tú crees que pasó en realidad. ¿Será que la Jaume se lo imaginó? ¿O realmente Ingrid sí la traicionó a Carolina? Además, recuerda que este video lo puedes compartir en tus redes sociales, darle like, suscribirte o seguirnos en nuestra fanpage y seguirnos allá también. Publicidad para toda la gente que quiera.